Durango Durango su estado, su pueblo la loma En la ribera del Nasa Aquí en Ciudad Lerdo vivió cuando niña La que mi alma se robara Sentí aquellas ansias de robarle un beso Cuando la vieron mis ojos Fueron sus tres años los que me arrugaron Cobarde se me hizo poco Cuando voy a verla volveré a decirle Le diré cuanto la quiero Le hice una promesa y voy a cumplirle Si Dios le llama primero Juré desde entonces y vuelvo a mirarla Le diré lo que yo siento Pasaron los años y ya se lo dije Pero ya no era mi tiempo La encontré dañada y muy muy dolida No pude sanar su herida Eso no le quita que sea tan bonita Es una mujer divina Cuatro bendiciones, regalo divino Linda sonrisa le arranca Mujer muy derecha, hembra muy hermosa Te verás que gran señora Cuando voy a verla Cuando voy a verla volveré a decirle Le diré cuanto la quiero Le hice una promesa y voy a cumplirle Si Dios le llama primero Juré desde entonces y vuelvo a mirarla Le diré lo que yo siento Pasaron los años y ya se lo dije Pero ya no era mi tiempo